Conocida la problemática en el sector de Algarrobos que ha traído como consecuencia afectación en la prestación de servicios públicos como acueducto y gas que atraviesan por el sector, la empresa Aguas de Barranca Bermeca se pronunció. Vamos a articular con la Secretaría de Infraestructura para darle una solución definitiva, ahí en las imágenes vemos que efectivamente siendo ingeniero civil me doy cuenta que se requiere construir unos muros de contenciones ya sea en gaviones o en concreto reforzado, también vemos que hay una vivienda muy cercana que puede estar en riesgo por este proceso de erosión que como ya lo decían lleva más de un año. Mientras se llevan a cabo soluciones definitivas a esta situación, la compañía de acueducto propone una transitoria para mitigar el impacto de la erosión que como es evidente tiene a punto de colapsar una vivienda. La solución que nosotros le vamos a dar temporalmente en el día de hoy es corregir esa fuga, vamos a colocar unos marco H que permitan darle estabilidad a la línea de acueducto allí instalada y posteriormente vamos a requerir de la Secretaría de Infraestructura que es de competencia de ellos darle solución definitiva a estabilizar este terraplén que pues hace parte de una vía de comunicación del municipio de Barranca Bermeca. Por encontrarse muy cerca a la vía férrea y mientras se determinan acciones legales por esta condición, las autoridades municipales confirmaron que le darán solución a la problemática que aqueja a esta comunidad. Logremos lo más rápido posible una reunión con la Secretaría de Infraestructura, nosotros iríamos invitar también a gases de Barranca Bermeca pues ellos están ahí también en el problema con el fin de buscarle una solución definitiva al problema vial que afecta las líneas de acueducto y de gas. Se espera que en los próximos días se realice un encuentro entre la comunidad, la Secretaría de Infraestructura y Aguas de Barranca Bermeca para plantear una solución definitiva en el barrio Algarrobos.